¡Hola a todas y a todas! Espero que estéis muy bien, por aquí estoy yo con mi... ¡Ay! Me pica la nariz un montón del pelo de mía, de verdad, me da muchísima alergia. En cuanto lo toco más de la cuenta y lo cojo demasiado, me empieza a picar la cara, la nariz, los ojos... Y ahora que estamos, pues prácticamente todo el día juntos, pues eso, me lo noto muchísimo más. Estos días estoy con la alergia en modo fatal, de verdad os lo juro. Y nada, llevo la mañana, la verdad, que sin parar de aquí para allá, aprovechando, haciendo cosas... Ya que, bueno, pues ya se va a acabar el pole de verano y me toca, pues la semana que viene estoy con los niños solas... Y no sé por lo que vamos a hacer y demás, porque bueno, o te vas a la playa o poco más. No tienes otra cosa, ¿no? Y durante el día no puedes estar paseando, hace muchísimo calor. Así que nada, os grabo hoy porque, bueno, os quiero enseñar un paquetito que me acaba de llevar. Además, ya estáis viendo, está completamente cerrado, la acabo de recoger y voy a abrirlo aquí con vosotros y vosotras. Me he pedido por internet dos burquines. Sí, dos, dos, dos... ¿Esto qué es? ¿Esto? Os lo juro, mirad lo que viene dentro del paquete. ¡Wow! Madre mía, o sea que ya tengo sal y es para cocinar, ¿eh? Sal de cocina. Esto ya no es la primera vez que me pasa, es la segunda y no es solamente un paquete, sino dos paquetes de sal. Oye, a ver que esto vale en ahí menos, vale 10, 20 céntimos, muy barata la sal aquí. Pero oye, mirad qué detalle, dos paquetes de sal. Y no es que la marca o la empresa a la que yo le he comprado esto me regale dos paquetes de sal, no. Sino que me comentó mi marido que cuando tú mandas un paquete tiene que tener un peso determinado para que te cueste más económico o algo así. O que tiene que tener ese peso para que pueda ser mandado. Esa explicación fue la que me dio más o menos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando el paquete que mandas es ligero, porque esto no pesa nada, son dos burkinis que pesan poquito. Entonces, pues claro, para poder mandarlo, son un poco estrambóticos ahora que veo. Es que no tengo remedio, no sé por qué compro cosas de internet, pero claro, el internet no caemos la cuenta de que a veces ponen filtro, color diferente, la modelo de Ejo y no se ve igual. Bueno, bueno, esta aquí ahora os lo voy a enseñar, me lo voy a probar también, a ver qué tal me quedo. Y ya veis el detalle del paquete de sal. Yo en España nunca he visto eso, de que manden paquetes de sal. O sea, tú puedes mandar lo que tú quieras. Hombre, si quieres mandar 20 paquetes de sal, lo puedes mandar. Pero las empresas, cuando tú compras algo por internet, nunca ponen paquetes de sal. Una vez creo que me llegó sal de baño, puede ser, o algo así, pero sal como tal no. Pues mira, ya no tengo que comprar sal. Ya tengo sal para rato. Bueno, vayamos que lo mené mucho y llene la habitación de sal, imaginaros la faena. Mira, está aquí, que escucho el ruido de las bolsas. ¡Ay, también me ha llegado esto! ¿Qué es esto? Mirad, dos cositas por aquí. ¿Esto qué es? Yo he comprado dos burkinis, pero no sé si esto es para colgártelo en el burkinis, o qué es. O es un collar, una pulserita. ¡Oh, qué gracia! Ah, es como una tobillera, una pulsera. A ver, esto se va a poner negro. Pero bueno, mirad qué gracioso. Por aquí una. ¡Qué gracia! Y por aquí otra. ¡Ay, qué bonita esta! ¡Qué chula! Mirad. A mí todas estas cosas me gustan. Y a Laila, si lo ve, más todavía. Si no, pues le doy una a ella y otra para mí. Porque es que Laila es hiper, mega presumida. La leche, por una parte me gusta mucho porque yo sé que va a ser una niña de carácter. Si yo tengo carácter y soy una persona que lucho por lo que quiero y estoy ahí pico y pala, mi hija va a ser el triple que yo. De hecho, allá que estuve viendo vídeos de la escuela de verano, me hizo muchísimas gracias. Porque es que en un simple vídeo tú puedes ver muchas cosas, ¿no? Había ella y otra niña con las típicas pelotas de estas grandes, de las que se usan sobre todo para yoga, pilates, para las mujeres embarazadas, ¿no? Que tienes que ir saltando así en plan ranita. Pues iba ella con otra niña. La niña desde un principio cogió bastante ventaja a Laila. Tenían que ir de un extremo a otro del patio. Pero oye, Laila no sé cómo se la ingenió que ganó a la niña. Soltó la pelota y corrió hasta el inicio donde empezaron la carrera. Me quedé, dije, madre mía. Digo, esta niña es, pues eso, es muy... Ala, portazo. Disculpadme. No es nadie porque estoy sola. Es el viento, que ya sabéis que en Tetuban, si no hay viento, no es Tetuban. Es así. Y me hizo gracia. Dije, mira, esta niña va a ser muy yo. Además que físicamente se parece más a mí. Y más él es fotocopia al padre. Pero y más él también tiene rasgos míos en el plan la sensibilidad. Es súper sensible. Es muy cariñoso. Tiene muchísima, muchísima empatía. Se pregunta el por qué de absolutamente todo. Igual que yo. Yo a mis 33 años me pregunto el por qué de esto. Por qué lo otro. Por qué la gente es así. Por qué esto pasa así. Por qué esto así. Y mi vida gira en torno en muchos por qué que todavía no he encontrado respuesta. La verdad. Y cada... Bueno, pues... Cada uno de ellos tienen un toque mío. Pero Layla es... Mira. Ese uno de ellos... Yo tengo burkini del año pasado y de otro año. El burkini la verdad que no se estropea. No sé los bañadores y bikinis porque llevo mucho tiempo sin usar. Pero yo creo que más o menos igual. También depende de cómo lo cuiden, ¿no? Lleva gorrito. Mira. Aunque ya sabéis que yo ya no me pongo hijab, ni turbante, ni nada. Entonces yo este año... A ver. Esto me va a quedar... Que voy a tener que llevarlo al sastre. Porque lo veo... Yo, a ver. Luego soy de aquí. Pero de cintura... Tengo una cintura muy chiquitita. Y me da mucha angustia que algo me quede ancho porque noto como que se me va a caer. Y yo en el agua no paro. Me creo que estoy en los Juegos Olímpicos de París. Y me voy para acá, me voy para allá. Hago piruetas, hago voltaretas, nado para adelante, nado para atrás. Buceo, salto, hago guayín en la playa, en la piscina. Y ya os digo que me creo que estoy en los Juegos Olímpicos. Entonces tiene que ser algo capriete. Para empezar, me gusta el color. No sé yo ahora cuando me lo pruebe. Es pirata, ¿vale? Que no llega a ser... Sí, llega bastante por debajo de la rodilla. Pero no es largo, largo del todo. Que por lo menos coge un poquito de color por la zona de los tobillos, ¿eh? A ver. Mucha tira y aurora. Ya que te has quitado el pañuelo. Que ahora vas con manga corta. Vas, entre comillas, más moderna. Yo no considero que el ir así soy más moderna que antes. Pienso que puede ir muy... Vamos, genial. Con tu hijab y tu ropa musulmana. Es que cada uno tiene que ir como se sienta bien. No tienes que pensar en agradar a los demás. En lo que te van a decir los demás. Ahora ya no me como tanto la cabeza. La verdad que yo sé que habrá gente que me critique porque dirá vaya manera de vestir de esta mujer. Pero oye, yo estoy a gusto conmigo misma. Eso es lo importante. Mis niños vengan a su madre feliz. Y por lo tanto, estamos todos contentos. Ese es el primero, ¿vale? Este es el pantalón, ya lo habéis visto. La tela es de baño. Ya os diré cuando me lo pruebe si se seca bien o no. Y esta es la parte de arriba. Muy discreta. No, hombre. Había otro que me gustaba más. Es que yo creo que esto está allá más grande. Me da la... No sé. A ver ahora cuando me lo pruebe, ¿vale? La parte de arriba es bastante, pues eso, colorida, ¿no? No está mal, no está mal. Hay que probárselo porque una vez visto así, pues a lo mejor tampoco dice mucho. Y lleva un lazo que por aquí está atado por atrás, ¿vale? Este es uno. Me lo voy a probar y lo vais a ver. Pero antes de eso, os voy a enseñar. Mía está haciendo pirueta en la cama. Para que le toque la barriga. Este es el segundo modelo. En tono morado. Nuevamente. Este parece que es más corto de pantalón. Este es un tono malva. Este quizá un poquito más corto que el otro de pantalón, ¿vale? Y la parte de arriba... Ay, este es muy mono, yo creo, vamos. Ay, qué chulo. Porque lleva... Ah, qué guay. Lleva la parte y está así. La manga, como... No sé cómo explicaros. Que no es igual de un lado que otro. Que es asimétrico. Me encanta. Y es muy... No sé, un color muy bonito. Pero hay que probárselo. Y también viene el gorrito compañero. Los dos burkini me han costado 50 euros. Unos 25 euros cada uno. No está mal de precio teniendo en cuenta lo que me ha costado el burkini que me he comprado este año. Que me lo compré en el decalón y me costó 59 euros. O sea, 60 pavos. Es decir, que es un burkini muy bueno porque se seca súper rápido. Es muy cómodo. Elástico, etcétera, etcétera. Pero claro... Ahora mismo no hemos ido mucho a la playa. Vamos sábado y domingo. Yo lo que pasa es que cogía... Lo lavaba en la lavadora el sábado cuando llegábamos de la playa. Y claro, con el calor se secaba súper rápido. Para el domingo lo tenía más que seco. Entonces me lo ponía nuevamente el domingo. Pero claro... Te gusta, ¿no? Cambiar un poquito. Al igual que cambias de ropa, pues cambias de ropa de baño. Y yo soy así. Ya os digo, tengo muchísimos del año pasado. Pero como son de manga larga y pantalón largo... El pantalón largo me da igual. Porque... Total. No... Eso. Pero... Por lo menos yo que me doy un poquito de color en los brazos. Pero, por otro lado... Mirad lo que me he hecho. Ahora mismo no se ve mucho. Pero... Creo que lo podéis ver, ¿no? El pedazo corte. Aparte, mirad. Si me ha escamado la piel... Fallo mío que no me eche crema. Y yo soy muy, muy blanca. Medio Casper. Y claro... En la cara sí me he hecho siempre protecto solar. Pero en los brazos no me eche. En el cuello también me quemé, pero menos. Pero aquí ha sido brutal. Ahora ya se ve un poquito menos. Pero el otro día que estuve en el gimnasio... Parecía un... No sé. Nadie me dijo nada. Nadie me miró. Pero yo no me encontraba bien conmigo misma. Mientras que hacía peso muerto... Me miraba en el espejo y decía... Madre mía. Parezco medio tomate por aquí y aquí blanca como la leche. Y yo ahora que en el gimnasio me pongo tirantito de pantalón corto... Me dijo allí a una señora que me conoce. ¿No ha ido a la playa, no? Digo, sí, sí voy. Dice, pero si estás muy blanca. Digo, pues por favor. ¿Por qué no me baño con mi quini? Pero si yo me bañara con mi quini estaría súper morena. Porque mirad los brazos por aquí. Bueno, por aquí. No sé. Yo creo que se nota, ¿no? Que cojo calor. Yo cuando eso, cuando no era musulmana, cogía el calor súper rápido. Lo que pasa que ahora me he vuelto medio... Pues ya estáis viendo. Ahora mismo no llevo ni crema. Que hoy no me he echado ni crema hidratante ni nada. Con las prisas, pues no me he echado nada. Me he vestido. Y me he ido a llevar a los peques al cole y no he parado de hacer cosas. Así que bueno. Pero hace una mañana muy productiva. Ahora me haré algo de comer. Y luego por la tarde a mediodía, sí, sobre las 4 o 5, he quedado con un seguidor de Madrid, Javier. Que ya lo conocí en la quedada que hice en Madrid. Y con su madre y su tía. Según él, su madre no se pierde ningún vídeo mío. Y la verdad me hace ilusión conocerla. Y hoy que tengo los peques que los tengo que recoger más tarde de la escuela de verano, pues voy a aprovechar para tomarme un café. Porque, oye, llevo siglos sin... Bueno, aceptándola otra vez que tengo un cumpleaños, el día de la oposición. No he hecho nada de vida social con gente fuera de mis hijos y del gimnasio. Así que bueno. Oye, ahora que estoy viendo... Mirad. El primer burkini que es este, el de más colorido, Flowboard Power. También lo puedo combinar con este pantalón, con el Malva. Porque como el bikini lleva, la parte de arriba lleva moradito, jersey, el mismo tono. Lo puedo poner con este o con el clarito. Con los dos. Me los voy a probar y vosotros me decís en comentarios qué os parece. Por favor, con respeto. Porque cada uno se pone lo que quiere. Yo ahora mismo no lo sé. En la modelo me gustó mucho. Le quedaba precioso el burkini. Pero ahora mismo en mí, con estos colores de piel que tengo medio casper, pues no sé cómo me va a quedar. Así que bueno. Vamos a ver qué tal. Y el detallito de las pulseras me ha encantado. Mirad. Así queda el primer burkini. El que es más, por así decirlo, más llamativo. Pero oye, me gusta, ¿eh? A mí me gusta. Y como he dicho antes, la que me tiene que gustar es a mí, que soy yo la que lo voy a llevar. Mirad. La manga es asimétrica porque aquí es del color del pantalón y aquí del color de la parte de arriba. Es larguito. O sea que tapa. Lleva aquí la cintita atrás para poder atártelo y ajustártelo un poquito más. Y ya os digo. No me digas que hay una boda ahora. A la una de la tarde. ¿Lo escucháis o no lo escucháis? Madre mía. Lo que no es Marruecos no pasa en ninguna parte. ¿Esto qué es? Yo con burkini aquí. A mí nadie me ha invitado. Pues lo juro que hay una boda. Bueno, está bien que lo hagan ahora. Que no lo hagan a la una de la mañana o a las dos. Y no despierten del sueño, la verdad. Qué gracia. No sé, nunca había visto una boda a estas horas del día. Y yo me han pillado en pleno vídeo. ¿Ahora qué hago? Ay, que no puedo ni cerrar ni la ventana para que no haga ruido esto. Las cosas del directo. Bueno, ahora creo que no se oye tanto. Pero aún así, cuando se acerquen un poquito más... Y este flequillo me tiene por la calle la amargura. Cuando se acerquen un poquito más para mi ventana, me imagino yo que se escucharán. ¿Qué os parece? A mí me gusta mucho, la verdad. Ahora mismo estoy sudando como un pollo, pero es que yo sudo como un pollo con todo. Este como esté, aunque vaya sin nada de ropa por mi casa, yo estoy sudando. Siempre sudo. Me gusta mucho. La verdad, ha sido un acierto, por lo menos para mí. Me gusta. Y es un color muy bonito. Nada. ¿Veis? A mí me gusta mucho. Ahora hemos llevado la moña porque iba a andar así. Y este es el segundo, el malva. Me encanta. Yo creo que me gusta más este casi que el otro por la parte de arriba que ahora os la voy a enseñar. Me encanta. Mirad. Ahora sí se nota el gimnasio. Yo es mi tontaría, no me hagáis caso. Mirad la manga. Qué bonita queda. Que así el toquecito este de la manga distinta a la otra, que no es manga corta, ¿veis? Que es asimétrico total. Ay, me encanta cómo quedó. Es súper chulo. Y lleva también como el otro. No sé si lo podéis ver bien. Una moña aquí atrás para ajustarlo. Me encanta. Me está llamando mi marido. Es que no puedo grabar tranquila. Ya estáis viendo la boda, mi marido. No sé si lo podéis ver bien.